Raimundo Cruz, entrevista a... ¿Quieres saber que me saluda 50 ciudades del país? Se enlazan en este momento y le están escuchando. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado, como siempre. Con mucho gusto de saludarlo a usted y a todo el auditorio. Oiga, el secuestro llevamos un año, ¿qué? Un año, ocho meses, un año, seis meses. Desde su punto de vista, ¿el secuestro es el tema que más le preocupa a los mexicanos en la actualidad? Yo creo que el tema que más le preocupa a los mexicanos, indudablemente, es la inseguridad en términos generales. Pero lo que sí le puedo decir que es el delito al que más le teme cualquier persona en nuestro país. Porque además de ser los número uno a nivel mundial en tema de secuestro, en México sobre todo es un delito que se lleva a cabo con mucha violencia, con mucho sadismo por parte de los secuestradores y con una gran crueldad. Señora Isabel, hoy para usted debe de ser un día especial. Hoy, hace nueve años, sufrió esta tragedia, el secuestro de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda. Le pregunto, nueve años después, ¿usted se siente satisfecha con la respuesta de las autoridades? No, indudablemente que no. Efectivamente, hoy es un día, por demás, triste, desolador, que duele mucho y que además causa una... Además de la pérdida, causa una serie de sentimientos muy difíciles de manejar, como es la impotencia, como es esta desesperación, porque después de nueve años yo y todas las víctimas que somos indirectas o directas de secuestro, bueno, lo que vivimos es que en México, para poder alcanzar justicia en este tema, de verdad es o le das la vuelta a la hoja o sigues victimizado por largos años. Nosotros ya tenemos prácticamente ocho años y medio en proceso y todavía no terminamos y por lo que vemos todavía faltan dos o tres años más en este tema para poder tener sentencias definitivas. Pero es muy cruel porque cada que uno va a una audiencia es estar reviviendo ese dolor, es estar escuchando qué fue lo que pasó y es además un gran descaro por parte de los secuestradores, una gran irresponsabilidad de muchos servidores públicos y no, por supuesto, que no estamos satisfechos. Sí, fíjese, tocó usted de temas fundamentales. Es verdad, debe de ser una situación muy fuerte para quien tiene esta condición, quien tiene esta desgracia, pero además a esto se le suma la falta de tacto, de conocimiento, de preparación, no solamente del servidor público en turno, sino de toda la institución que procura justicia, porque como que ellos lo ven, una estadística más, un número más, uno más, uno menos, pero todo lo que es el entorno, esa situación me imagino que es, vaya, de veras impresionante y creo que en ese sentido le falta mucho a las autoridades. Yo me imagino que de este país y de cualquier lugar del planeta, señora. Así es, yo creo que en México lleva un momento que incluso muchas veces se deja de hablar de la víctima y del delito para tratar de defender a los procesados y los estrellas, se vuelven los delincuentes y los secuestradores, ¿no? Y se deja de hablar de la víctima y se deja de hablar de lo que la víctima sufrió, como en el caso de mi hijo, dejar a una niña huérfana de 10 años, dejar su vida en plenitud, que se la arrebata un puñado de cobardes de una manera muy violenta. Y bueno, pues parece que todo eso se olvida y después solamente se dedican los abogados a hacer estrategias para tratar de que ellos se abran su responsabilidad. Y déjame decirle que en ese sentido, en México en especial, nos falta una gran responsabilidad en términos de los abogados, porque si bien es cierto, todos los procesados tienen derecho a una defensa, a lo que no tienen derecho los abogados es a fabricar pruebas y a humillar a las víctimas y hacerlas sentir menos y hacerlas sentir que lo que están haciendo es indebido. Incluso hay quien se puede decir que lo que las víctimas queremos es venganza y no justicia. Eso es lo que no se vale. Fíjese, precisamente concuerda con el nueve años de la situación que se dio con su hijo y hoy es el Día del Abogado. La verdad es que sí. Usted es un caso de los muchos, quizá ustedes, quien tuvo la valentía, el arrojo de hacerlo público, pero cuántas situaciones de este tipo y de otra índole también se dan, pero nadie denuncia. Y decíamos al principio, este espacio, un saludo a todos los abogados, sobre todo a los buenos, creo que son los, ojalá que sean los más, los buenos abogados, el mayor número de abogados sean los buenos, pero me da la impresión, como usted bien lo dice, lo que hace un abogado es tratar de sacar de la cárcel al delincuente. A él no le importa si fue culpable o no, su función es sacarlo y para él es un triunfo. Puede ser inclusive que esté afectando no sólo ya la situación que se dio por el hecho mismo, sino a la propia sociedad. Yo no sé si haya dentro de una persona gusto, satisfacción por sacar a la calle un delincuente, que en muchos casos esto se da en este país, señora Isabel. Así es, déjeme decirle que, bueno, pues yo también no sabía que hoy era, yo pensé que era mañana el día del abogado, pero bueno, aproveché para enviar un saludo a todos los abogados, pero es verdad, creo que no se dan cuenta que a la vuelta de la esquina se pueden topar con ese delincuente que ayudaron a dejar libre y si no ellos, algún familiar. Y yo creo que ese es el problema de este país, que no les enseñan a responder por la responsabilidad que deberán de tener. En Estados Unidos, algo que le dicen es te declaras culpable o inocente, porque si tú tienes de verdad la conciencia de saber que eres culpable, bueno, lo menos que puedes hacer es reconocerlo públicamente y ante la sociedad y no fingir todo el tiempo que eres inocente, aún cuando todas las pruebas te acusan, como es el caso de mi hijo, donde hay prueba de sobra para demostrar la culpabilidad y hoy tratan de decir que son inocentes y que incluso fueron violentados porque es una estrategia que buscan para evadir su responsabilidad. Hace unos días lo que se dijo del caso de usted, de su hijo, pero ya sabemos que esto es estrategia de los abogados. Señor Isabel, un gusto saludarle, pues un abrazo fraterno, un día difícil para usted hace nueve años, pero me da la impresión que su lucha no ha sido un balde porque ha hecho reaccionar las autoridades, pero sobre todo a la sociedad mexicana. Te damos en comunicación un buen abogado.